Betoven, el pueblo propone, Betoven, la gente decide, juntos son las... Compañeros, compañeras, es hora de recibir a nuestro asambleísta de la provincia de Boronio de Santiago. Llamamos al doctor Betoven. ¡Que cae el aplauso por favor! Todo, todo grito, votamos 35, votar por nuestro alcalde es estar con Rafael. ¡Solo unidos somos Fuerza Inmolona Santiago! ¡Solo unidos los chuar, los achuar y los mestizos vamos a seguir transformando Boronio de Santiago por decisión del pueblo, por decisión de ustedes, porque solo juntos podemos hacer cosas extraordinarias, compañeros. Un fuerte aplauso para ese conductor que tiene la patria, el compañero Rafael Correa Delgado, nuestro presidente de la república. Decíamos que solo juntos podemos hacer cosas extraordinarias. Tenemos un presidente, tenemos ministros, tenemos directores institucionales, tenemos un asambleísta que en el periodo anterior, gracias al pueblo de Morona Santiago, los cuatro años anteriores aprobó de la proforma presupuestaria, lo convirtió en presupuesto general del Estado. Y saben cuántos millones aprobó el asambleísta para Morona Santiago, con el voto de ustedes y nuestro voto, una cifra nunca antes vista en la historia de nuestra provincia. ¡Más de mil millones de dólares! Y por eso aquí está la mayor inversión que tiene el Ecuador por habitante, compañeros. Gracias al compañero presidente, Rafael Correa Delgado, para quien solicito nuevamente un fuertísimo aplauso, compañeros. ¿Qué nos ha dicho el compañero presidente? Nos ha dicho, nos ha dicho que en estas elecciones los hombres y mujeres de provecho tienen que estar unidos y trabajando juntos y trabajando juntos por su pueblo. Y es por eso que se ha decidido unánimemente el pueblo del Cantón Logroño, con la venia de la organización política de la Revolución Ciudadana, que el compañero Galo Utitiac sea alcalde de la Revolución Ciudadana, para quien solicito un fuerte aplauso, compañeros. Eso no es racismo, eso no es racismo. Tienen Logroño el mejor parque de la Amazonía, gracias a Galo Utitiac. Pero queremos coordinar, queremos que exista más obra aquí en Logroño y por eso hemos invitado a que trabaje junto a la Revolución Ciudadana un hombre que ha demostrado trabajo, que ha demostrado perseverancia y que junto a la compañera Dalia Moncayo, para quien solicito un fuerte aplauso, vamos a hacer un trabajo coordinado. Junto al compañero Edwin Tibi en la Viceprefectura, vamos a hacer un trabajo coordinado. Allí está nuestro presidente de la República, allí está Dalia, allí está Edwin en la Prefectura. Y aquí, en el Cantón Logroño, tendremos al compañero Galo Utitiac. Y no, y no suficiente con eso, compañeros. Vamos a seguir aprobando el Presupuesto General del Estado para que se beneficien nuestras comunidades. Aquí, en la provincia de Morona, Santiago, más obras a través de ese Presupuesto General del Estado que aprueba el Asambleísta. Vamos a coordinar con el compañero Galo Utitiac. Vamos a coordinar con la compañera Dalia Moncayo. Vamos a coordinar con el compañero Edwin Tibi. Vamos a coordinar con los compañeros de la Junta Parroquial de Chimpis. Vamos a coordinar con los compañeros de la Junta Parroquial de Iaupi. Y juntos, solo juntos, seguiremos haciendo cosas extraordinarias para el Cantón Logroño y la provincia de Morona, Santiago. Esto no es racismo. Esto es construcción en unidad. Esto no es racismo. Esto es construcción con justicia. Esto es construcción en igualdad. Esto es construcción en equidad. Más inúntar que acá. Solo unidos somos fuerza, compañeros. Divididos, absolutamente nada. Necesitábamos autoridades en el Cantón Logroño para seguir impulsando la obra prioritaria que viene haciendo el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y eso lo estamos logrando gracias a ustedes, al pueblo de Logroño. Mi padre decía una cosa extraordinaria. Mi parecido padre. Él decía que en la universidad podemos sacar muchos títulos, pero la sabiduría se encuentra en los hombres más humildes y sencillos de mi patria. Y por eso me siento orgulloso de estar con gente sencilla, con gente doble, con gente trabajadora, que quiere el cambio, que quiere la transformación de Morona, Santiago, del Cantón Logroño, de Iaupi y también de Chimpis. Por eso, juntos, sigamos trabajando. Y decirles que no están solos, que tienen un presidente. Y decirles que no están solos, que tienen un asambleísta. Y decirles que no están solos, que tienen una prefecta, Dalia Moncayo. Y decirles que no están solos, que tienen un viceprefecto, Edwin Tibi. Y decirles que no están solos, que tienen el alcalde Galo Titiad. Muchas gracias y hasta la victoria siempre, pueblo de Rebordio. Mi pueblo de Borona, Santiago. Muchas gracias. Nosotros podemos más. Juntos un solo ideal. Todos vamos a triunfar. Betoven.